No me va a poder permitir defenderme porque no se presentó acusación. Y en el reglamento que la Asamblea Legislativa, que está bajo discusión y que nosotros lo discutimos, que tampoco garantiza el debido proceso, pero por lo menos debían cumplir con el reglamento que ellos mismos aprobaron. Y de hecho, el senador Ramajo, como lo decía hoy, en el caso del fiscal García, cumplió con los requisitos que ellos mismos impusieron y presentó la acusación para el fiscal García. En el caso mío, el senador Enrico es tan caprichoso en su postura que ni siquiera se tomó el tiempo de sentarse a trabajar y a escribir, que es lo que, por lo menos para eso, le paga el sueldo a la ciudadanía santafesina. Yo me pregunto si esto se sigue adelante, porque nosotros ya hemos hecho una denuncia internacional, los estándares internacionales de todos los organismos de aplicación internacional nos van a dar la razón. Entonces yo le pregunto si el senador Enrico, por no haber cumplido esto y por estar encaprichado en seguir adelante un proceso en mi contra, se va a hacer cargo él de pagar la indemnización que seguramente van a tener que pagarme si esto continúa adelante y yo soy formalmente destruido, o la va a pagar la ciudadanía santafesina. Porque es muy fácil acusar a alguien sin ningún elemento cuando después el que paga es el pueblo. Entonces, el senador Enrico, que es el encaprichado con esto y todo lo que acompañen, habría que preguntarle, si yo soy formalmente destituido, si van a pagar con su peculio, con la renta que le paga el Estado por haber sido elegidos con el pueblo, por esta irresponsabilidad y esta vagancia, porque es un acto de vagancia el que comete el senador Enrico de no presentar ni siquiera la administración porque no tiene ni siquiera ganas de sentarse a escribir porque como tiene los votos, le parece que tener los votos es necesario. Esto no es así. Sí, es una persecución política, si vive reiterando, cada vez que yo hago una denuncia grave contra la policía, el senador Enrico, que no solamente es un legislador que no trabaja, un legislador que no presenta proyectos que sumen, un legislador que ni siquiera se toma el trabajo de presentar una acusación, es lobista de la policía. Es un lobista policial. O sea, el senador Enrico presenta los pedidos de destitución cada vez que yo hago una denuncia grave contra la policía. Esto es así. O sea, está más que claro. El proyecto de reforma que el senador Enrico consiguió aprobación en la legislatura es un proyecto que aumenta las facultades de la policía. O sea, el senador Enrico es un lobista de la policía, por eso me quiere a mí fuera de mi cargo. Pero si él me quiere fuera de mi cargo, yo creo que se comprometa con la ciudadanía hacerse cargo de pagar la indemnización en el caso de que yo sea destituido. Porque no es posible que la ciudadanía tenga que responder por estos daños y perjuicios que me ocasionen a mí en el caso de ser destituido, porque el responsable de esto es el senador Enrico. Gracias.